¿Cómo no? Y seguimos, pariente. No volveré ni por los calzones manchados. Pariente, dice... Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo temblando de rabia No volveré Y no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré 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 Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré No volveré No volveré No volveré ¡Gracias!